¿Cómo se ha pasado 43 años? Muchos compañeros que no volvieron a ver la vida y que tuvieron que pagar a lo mejor en una forma injusta, porque acá en San Rafael, si bien existía la agrupación montonera, era una agrupación de apoyo, no existimos ninguna acción realmente terrorista, simplemente éramos una agrupación de apoyo y sin embargo tuvimos 30 compañeros desaparecidos. Yo me pude salvar, no sé por qué, milagrosamente y bueno, fueron años de exilio, años de mucho miedo, de mucho sufrimiento, pero hoy estamos de nuevo en la lucha y creo que tenemos que hoy más que nunca tener conciencia de lo que pasó, de lo que vivió este pueblo argentino para no repetir los errores. Así que muchísimas gracias por esta nota, porque realmente me halaga que me recuerden a pesar del tiempo que ha pasado.